En muchas ocasiones conseguimos deshacernos de ciertas tareas que nos producen estrés porque no contribuyen a que no seamos productivos, ¿bien? Pero ¿qué ocurre? Que a veces esa tarea vuelve a nosotros porque simplemente, imagina, tenemos un cliente que nos demanda un tipo de trabajo y no le vamos a decir que no con el riesgo de perder el cliente o no ofrecerle un servicio. Debemos de saber responder ante esa situación. Como puede ser un cliente, puede ser un familiar que nos pide un determinado favor o nos piden que realicemos determinadas tareas, nuestros hijos. A veces las vicisitudes, las contingencias, nos llevan a tener que actuar incluso y realizar tareas, funciones, actividades que no van mucho con nosotros o con las que nosotros consideramos que no estamos siendo productivos o que nos producen un considerable estrés. Pero a la vez tampoco podemos elegir si rechazarlas o asumirlas y debemos de realizarlas sí o sí. Muchas veces todo esto nos pasa, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentarnos a esto, no? O incluso, ante la eventualidad de poder elegir si asumir o no esa tarea, debemos de considerar toda una serie de cuestiones, ¿vale? Tengo aquí una chuleta y no quiero perder ninguna de ellas. Bien, debemos de considerar que una tarea normalmente nos produce estrés por, básicamente, tres razones, ¿vale? Tres. Una, nos enfrenta a una dificultad concreta por la que no disponemos de unos conocimientos, de una experiencia, de unas habilidades. Dos, supone una serie de cargas cognitivas, emocionales, perceptivas, físicas, ¿bien? Que, sostenidas en el tiempo, nos producen dolor, malestar, y no queremos enfrentarnos a ese dolor y ese malestar. Y tercero, puede ser que nos suponen un dilema ético, en el sentido de que nos lleva a tener que hacer algo por el que nosotros creemos que en base a nuestros valores no es lo correcto. Es decir, generan un conflicto de valores. Me veo abocado a tener que actuar de una manera que va en contra de lo que son mis principios personales. Y esa disonancia entre la manera de actuar y mis principios personales me lleva a... me genera un estrés considerable, ¿vale? Esos pueden ser los tres principales elementos. Hay mucho más, pero básicamente, para simplificar el discurso, me centro en estos tres, ¿bien? ¿Y qué es lo que ocurre? Ocurre que, claro, si tenemos una tarea que no realizamos desde hace mucho tiempo y otra vez esa tarea vuelve a nosotros, ¿en qué debemos basar? La decisión de si asumirla o no y en la eventualidad de asumirla, porque no hay otra manera, no hay otra forma de hacerlo, es de obligado cumplimiento a esa tarea, ¿cómo podemos tranquilizarnos o cómo podemos confiar en que la cosa vayan de otra manera, sean diferentes respecto a lo que es esa experiencia pasada de estrés que, ojo, al ser una experiencia pasada de estrés, nos está condicionando. No debemos de olvidar eso, ¿bien? Entonces, valoremos esa cuestión. Partimos de las razones que nos producen estrés. Hemos dicho dificultad, carga y dilema ético, ¿bien? Entonces, claro, si tú vuelves a hacer, a tener que realizar una tarea al paso del tiempo, esa misma tarea, debes de valorar una serie de cuestiones para cambiar tu percepción y para cambiar ese condicionamiento que tú tienes de que esa tarea volverá a producir estrés en ti. Deberás de preguntarte una serie de cosas. Primero, ¿tengo nuevos conocimientos? Por ejemplo, información nueva que me permite realizar esa tarea de una manera diferente. Si dispongo de esa información, aunque sea un método, por ejemplo, sobre cómo, dónde, cuándo y de qué manera actuar, pues a lo mejor puede ser que ese estrés que yo he vivido en pasado por poseer esos conocimientos nuevos no lo vaya a vivir o no lo vaya a vivir con la misma carga, no vaya a ser el mismo estrés. Puede ser que sea un estrés más llevadero. Entonces, puedo confiar en asumir esa tarea sin que ese pasado me condicione en negativo, ¿bien? Conocimientos. Segundo, experiencia. Es decir, ¿dispongo de una experiencia nueva cosechada en el tiempo desde la última vez que tuve que realizar esa tarea que me permite o que me ha permitido desarrollar una serie de habilidades que puedo emplear con el fin de que esta vez me resulte más liviano o llevadero realizar esa tarea? Dispongo a lo mejor de una serie de técnicas que he ido perfeccionando con el tiempo por las cuales podría decir que enfrentarme a esa tarea no necesariamente sea igual de estresante como lo fue en el pasado. Esto también puede cambiar mi percepción. Y otra vez te invito a pensar esto en términos de deportistas. Por ejemplo, en términos del tenis. Si un jugador de tenis sabe que tiene la experiencia de que se ha enfrentado a un determinado rival y que ese rival le dio mucha faena, le dio mucho trabajo y lo pasó muy mal, lo más probable es que cuando se vuelva a enfrentar a ese rival ese antecedente juegue en su contra. Es decir, le condicione haciéndole pensar que se va a tener que enfrentar otra vez a ese adversario que le va a dar mucho trabajo. Pero claro, si mientras tanto ha perfeccionado una serie de golpes, se ha entrenado precisamente en restar golpes de ese adversario y tiene una serie de estrategias nuevas con la que enfrentar ese partido, pues a lo mejor no debe porque estar condicionándole tanto ese estrés y esa experiencia previa. ¿Bien? Por tanto, tenemos conocimiento, tenemos experiencia, tenemos otro elemento que es el tema de los recursos. Es decir, ¿dispongo de nuevos, mejores y mayores incluso recursos que antes? Cuando hablo de recurso puede estar hablando de herramientas mejores. Tengo mejor cuchillo para cortar la carne respecto a antes, pues a lo mejor no me resultará más difícil deshuesar ese jamón. ¿Bien? Puedo hablar también de recursos que no sean necesariamente herramientas, sino que sean recursos financieros. Dispongo de más dinero por el que puedo ensayar o puedo experimentar metodologías nuevas y aprovechar esa dificultad, ese estrés para desarrollar nuevos métodos. A lo mejor verlo como un elemento de estrés ya no es tan relevante, sino que a lo mejor inicio a verlo esto como una oportunidad y así cambio mi percepción. Por tanto, tenemos herramientas, tenemos dinero, pero también tenemos medios humanos. Es decir, ¿dispongo de medios humanos que me pueden ayudar o incluso a los que puedo delegar las partes más dificultosas de mayor carga de ese trabajo con el fin de que entonces no me genere estrés? Bien, si dispongo también de nuevas, mejores o más herramientas, esto me va a permitir enfrentarme a esa situación que antes me generaba estrés de una manera diferente. ¿Vale? Por tanto, mi recomendación cuando te enfrentas nuevamente a tareas que han supuesto un gran estrés en el pasado con el fin de que esa carga del pasado, esta experiencia anterior, ese antecedente no te condicione negativo, debes de valorar si dispones de conocimientos nuevos, si dispones de experiencia cosechada que mejora alguna habilidad tuya o si dispones de nuevas, mejores o más herramientas. Porque si es un sí a uno o más de estos tres factores, entonces ya puedes contrarrestar ese pensamiento limitante que tienes del hecho de que volverte a enfrentar a esa tarea te producirá problemas, estrés, malestar, etcétera, etcétera. Entonces, te enfrentarás o afrontarás, mejor dicho, esa tarea de una manera más constructiva, más provechosa y seguramente menos estresante y muy probablemente entonces cosecharás mejores resultados. ¿Bien? Esa es la manera de afrontar una situación que sabemos que nos va a presentar un gran estrés cuando tenemos un antecedente, digamos, en contra, ¿no? Una experiencia previa que no juega a nuestro favor, todo lo contrario, sino que nos limita intelectualmente, cognitivamente. Pero recordarás que te hablé de tres elementos, es decir, las tareas nos pueden provocar estrés a nivel de dificultad, de cargas de trabajo o de dilemas éticos. ¿Bien? De momento, este consejo que te acabo de dar te vale para las primeras dos, pero no te vale para el dilema ético. ¿Por qué? Porque el dilema ético va con los valores personales que son una serie de cuestiones muy intrínsecas, muy arraigadas a la persona. Y es muy difícil que una persona cambie sus valores sin afrontar una serie de experiencias que le lleven a cosechar una serie de conclusiones nuevas, ¿no? Se requiere un tiempo muy, muy grande para poder enfrentarse a experiencias además muy impactantes con el fin de cambiar a una persona sus valores. Y es muy probable que esto no te vaya a suceder. Entonces, cuando te encuentres ante un dilema ético, es decir, cuando la carga de estrés proviene de una disonancia entre tus propios valores personales y el actuar de una manera que va en contra o es incongruente o incompatible con tus valores personales, mi recomendación es que rechaces esa función, que rechaces esa tarea o ese trabajo que te quieren encomendar. ¿Por qué? Porque te enfrentarás irremediablemente a esos conflictos y esos conflictos te provocarán mucho malestar. Tanto es así ese malestar que muy probablemente te puede producir incluso una somatización y afectar tanto tu salud mental como tu salud física. Cuando nos enfrentamos a un estrés producido por un conflicto de valores, mi recomendación es renunciar, declinar en la medida de lo posible. 10 20 22 23 23 24